hola amigos bienvenidos una vez más al audio análisis de pasión ciclismo hoy ha terminado la segunda semana de esta vuelta a españa y lo ha hecho con la decimoquinta etapa de 198 kilómetros 3860 metros de desniel positivo cuatro pasos categorizados en otra jornada montañosa y subía el segundo puerto más largo de la carrera de 20,4 kilómetros al 5,5 por ciento y también el primer ascenso del día era de 15 kilómetros al 5,3 por ciento entonces amigos como ven era una jornada que si bien tenía bastante montaña la mayoría de los ascensos no presentaban mayor dificultad al estar siempre por debajo del 6 por ciento de inclinación hoy hemos tenido entonces una etapa que ha tenido la mayoría de la emoción al inicio por esa encarnizada pelea por meterse a la fuga hemos tenido varios ataques constantes movimientos tanto que alguien peligroso como sepkus se había metido en un movimiento inicial pero que luego había sido neutralizado y al final se ha dado un movimiento de unos 18 ciclistas donde estaba por ejemplo fabio aru niquel nieve steven kruzbeck y rafael maica por detrás en el pelotón amigos en todo momento ha sido trabajo del intermarché guante y gober que es el equipo que tiene al líder de esta carrera o christian eking entonces con el paso de los kilómetros la diferencia subió hasta los 6 minutos y bueno teníamos otro día entonces que el triunfo de etapa iba a estar en la fuga y sólo nos quedaba por ver si alguno de los favoritos tenía interés de mover la carrera cuando se acercaron a la línea de meta pero bueno amigos hoy la persona que se lleva el premio de la combatividad sin lugar a dudas tiene que ser rafael maica porque se ha metido en la fuga pero lo más importante es que ha hecho un ataque en solitario amigos de 87 kilómetros muchísimos kilómetros en solitario ha sido capaz de recorrerlo él solo sin el apoyo de otros ciclistas y ha podido mantener una diferencia por ejemplo sobre steven kruzbeck de minuto y medio y esto le ha sido suficiente para conseguir un triunfo espectacular el polaco no ganaba hacía casi cuatro años el que ya ha obtenido triunfos en el tour de francia que ya ha sido ganador de la montaña en esa carrera ya había ganado una etapa también en esta vuelta a españa pues bueno vuelve al triunfo luego de varios años trabajando como gregario de otros ciclistas y hoy obtiene un gran premio hemos visto también amigos esto hace parte del ciclismo pero en varias ocasiones rafael maica ha bajado al vehículo a obtener algo de habituallamiento y hemos visto que les han dado un pequeño empujón de aquí otro por allá pero bueno ese es el ciclismo amigos sin embargo no se le puede quitar mérito a lo hecho por rafael maica y con este triunfo el uae team emirates es el tercer equipo en la temporada tras alpecin fénix y barren victorius en conseguir triunfos de etapa en las tres grandes vueltas por el contrario amigos equipos del world tour como movistar team grupama fdj y el astana premier tech no han ganado ni una sola etapa en las grandes vueltas sólo como para dar un poco de contexto y bueno en el pelotón tan sólo en el último ascenso del día hemos visto un doble ataque de adam jates el primero ha sido respondido principalmente por miguel ángel lópez y el resto del pelotón luego lo vuelto a intentar y obtenido 15 segundos sobre el resto de los favoritos que pelean la general eso ha sido lo único que hemos tenido amigos y por segundo día consecutivo hay que decirlo no ha habido lucha entre los favoritos un ataque a tres kilómetros de la línea de meta en una jornada que tiene cuatro pases montañosos no podemos decir que haya sido un movimiento simplemente era para descontar algunos segundos y nada más y es otro clarísimo ejemplo de que la carrera siempre la van a hacer los ciclistas sin importar el diseño del recorrido obviamente si se tiene un recorrido que invite al ataque pues tal vez podamos ver movimientos pero siempre va a depender de la intención de los ciclistas y por segundo día consecutivo nos hemos quedado esperando en un fin de semana que se supone que es los días cuando la gente está en descanso y puede ver las carreras pero se han quedado aquellos que no siguen el ciclismo a diario pues con la idea de que el ciclismo nunca pasa nada y no es una manera de poder vender este tipo de carreras pero bueno aquí no es culpa de la organización aquí toda la responsabilidad se la llevan los ciclistas y amigos esto lo hablamos ayer pero toca volver a comentarlo hoy es cierto queda la otra semana de etapas tres de montaña y una contrarreloj tenemos finales en alto en lagos de covadonga en el gamoniteiru así que esperamos que por lo menos la carrera se dé en esas etapas y también es cierto que en ritmo apenas está 35 segundos de primo roglic así que nada está dicho roglic se ve como un ciclista muy fuerte tiene que ser el máximo favorito es cierto no es el líder pero christian aching o guidión martin sabemos que cuando llegue la montaña dura van a perder posiciones así que toca tomar a roglic como el máximo favorito sin embargo pasan y pasan las etapas y no vemos movimientos no debemos que se den ataques así que nos toca esperar esa es la triste realidad como aficionado me gustaría por supuesto ver un poco más de actitud de equipos como el movistar team que tienen a enrique más y a miguel ángel lópez en posición de poder poner en aprietos al líder pero no lo han hecho es cierto movistar team aqueja los abandonos de valverde y de johan jacobs así que están un poco cojos como para poder llevar la carrera hacia el jumbo visma pero tienen dos hombres fuertes y hay que intentarlo hoy no lo hicieron por otro lado está y neos grenadiers que también han perdido hoy a otro ecuatoriano jonathan narváez ha abandonado la carrera y es cierto que egan bernal y adam jates no se han visto como ciclistas muy constantes y regulares en la carrera un día les va bien al otro día tienen un poco de pérdida de tiempo vimos que ayer adam jates perdía 11 segundos hoy gana 15 así que no hay ninguna constancia y para ellos un equipo que apenas tiene seis ciclistas también resulta un poco complicado pero no han aprovechado entonces es muy complicado también tenemos a rein victorio es un equipo que tiene a jack hagen muy buena posición y ciclistas potentes de apoyo como tratnik caruso padun y no lo han intentado entonces amigos parece que la apuesta completa es para la tercera semana ojalá suceda algo porque si no nos vamos a quedar de brazos cruzados y viendo como en la crono roglish le va a tomar algo de tiempo a sus rivales vamos a ver qué sucede pero repito no es la manera de vender una carrera de ciclismo por otro lado de nuevo algunas fallas en la realización de televisión de esta carrera que nos hemos perdido la conformación de la fuga teniendo muchísimos ataques y la mayoría del tiempo hemos estado viendo es el pelotón así que estos son algunos fallos que no permiten ver la emoción de la carrera cuando no ha tenido casi emoción eso sería algo para tratar de corregir en un futuro también ha abandonado otro ecuatoriano jonathan caicedo del if education nipo así que ecuador tan solo se queda con albeiro cepeda del caja rural ha sido una carrera tal vez donde se esperaba un poco más de los ecuatorianos iniciaron cuatro ya tres han abandonado decía richard carapaz esta mañana que estaba completamente vacío que había querido ayudar al equipo pero la verdad ya no tenía con que muy cansado le ha pesado todo el desgaste la temporada estaba completamente agotado vamos a ver si recupera y le vemos esta temporada o como si puso él en twitter lo veremos ya en 2022 vamos a ver qué sucede amigos mañana día descanso como siempre les agradezco enormemente la sintonía déjenme sus opiniones en la sección de comentarios que tengo muchas ganas de leerlo les agradezco enormemente nos reencontramos a una próxima oportunidad por último agradecemos a los miembros de nuestro canal por su aporte monetario y por el apoyo incondicional apreciamos mucho su esfuerzo y por eso nos esforzamos nosotros más para generar contenido de calidad igualmente a todos los que sintonizan muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad una próxima oportunidad una próxima oportunidad